Bueno, buenos días. Para comentarles que en el marco de la agenda de eventos que tiene como objetivo poner en valor el funcionamiento del Centro de Congresos junto con el Ente de Turismo, la Secretaría de Cultura de la Provincia, la Dirección de Cultura de la Municipalidad, venimos a invitarlos especialmente este fin de semana al encuentro Indy Hand Beer, que es un encuentro de emprendedores artesanales de cerveza de la región sur de Mendoza, combinado con arte, diseño, emprendedorismo y bandas de música locales. Es un evento más para que pueda disfrutar la familia de San Rafael y los turistas y que este espacio sea utilizado en forma recreativa, cultural y sea una opción más para todos los visitantes y los sanrafalinos. Gracias. Gracias.